Pymes, Perú Gracias a los señores congresistas de la Comisión de Producción en una de sus sesiones descentralizadas tocando el tema referido a los parques industriales. Para nosotros es valiosísimo porque obviamente visiones futuristas para desarrollar la industria en nuestro país son importantes y hoy se ha tocado aquí en la Municipalidad de Independencia este tema. Para nosotros nuestro Distrito de Independencia revierte una importancia también fundamental porque obviamente tenemos en nuestros distritos algunas industrias que podrían migrar a un futuro parque industrial moderno con todos los estándares de calificación internacional tanto ecológicos como tecnológicos y creo que en ese proceso gana el país, ganan los industriales, gana la comunidad y todo se desarrolla. El desenvolvimiento de la micro y pequeña empresa aquí en el Distrito de Independencia, ¿podría comentarnos? Sí, bueno, Independencia es uno de los distritos que tiene los estándares e indicadores más altos en generación de pequeñas empresas, medianas empresas y es parte del desarrollo del emprendimiento de las personas. Nosotros aquí en el Distrito tratamos de promover su formalización, tratamos de integrarlos para que su asociatividad le genere economías de escala que le permitan desarrollar la competencia desde una mejor perspectiva y buscando siempre que ellos sean exitosos porque entendemos que a través del éxito de sus empresas también viene el éxito de nuestro distrito. Usted ha tocado un tema muy importante, el tema de la seguridad. ¿Qué falta? ¿Tecnología? ¿Voluntades? ¿Usted ha hecho algunas menciones de alguna propuesta? Sí, bueno, en realidad lo que falta es que trabajemos coordinadamente todos, los gobiernos locales, la Policía Nacional y la comunidad también. Bueno, aprovechamos la mañana a raíz de una intervención de los congresistas referido que el desarrollo industrial tiene que ver también y comercial tiene que ver también con la seguridad para tocar algunos puntos específicos. Le decíamos que consideramos que el patrullaje integrado, que es una norma ya establecida a nivel de gobierno, se debe de cumplir porque en ese momento las fuerzas de serenazgo que son las que conocemos de los gobiernos locales podrán estar acompañados de la autoridad que tiene la policía y obviamente la calidad del servicio que se da mejorará y también a partir de ese espacio la inversión que desarrolla el Estado, porque sea gobierno local, gobierno melotropolitano o Ministerio del Interior, es una sola inversión, es la inversión del Estado, es la inversión de los ciudadanos de nuestro país, tiene que ser, tener un fruto de eficiencia y efectividad. ¿Usted ha señalado la importancia de un comisario distrital? Sí, la independencia tiene cuatro comisarías y si bien a través del CODICEC nosotros nos reunimos y discutimos las políticas y las estrategias en tema de seguridad ciudadana, el hecho real es que la seguridad tiene que aterrizar en algo tangible, en que el patrullaje, en que la autoridad esté muy cerca del vecino para alejar a la delincuencia y a la violencia de sus casas, de sus vecindarios y eso solo se puede hacer trabajando con la comisaría. Entonces, cuatro comisarios que por su naturaleza cada uno ve su espacio, entonces es más difícil, con un solo comisario, no es que se anulen las comisarías, sino que exista un jefe que pueda manejar la seguridad ciudadana desde el punto de vista distrital, que es muy diferente a las unidades especializadas.